A mí me han dicho, oye, en la plataforma, pues, me gustaría verte. Ya, bueno, pero... ¿Esto qué es? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero bueno, me han llamado la puerta. Es lo único que me han llamado la puerta. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos venideros. Ahí estamos, tranqui. Tranqui, ya veremos. Por cierto, digamos que Twitch ha recogido cable y ha dicho literalmente esto. Ayer lanzamos nuevas pautas de contenido de marca que afectaron a su capacidad de trabajar con patrocinadores para aumentar sus ingresos por transmisión. Estas pautas son malas para ti y para Twitch. Las eliminaremos de inmediato. O sea, han recogido cable con las nuevas medidas de publicidad y todo el rollo. Cosas. ¡Cosas! Cosas. Cuidado colorado con los términos de servicios a medida siguen estando. A ver, si Twitch ha dicho ya que no, estaría. A ver si Twitch se pone manos a la obra, bro. Porque yo creo que va a sufrir una sangría bastante potente estos días de traspaso de streamers a kick. He estado haciendo literalmente un estudio de mercado de cómo está Twitch batallas. Y es que el panorama es desolador, bro. O sea, el panorama es desolador, bro. Es desolador, tío. ¿Os queréis que os muestre números? Porque es acojonante, ¿eh? Es acojonante el bajón que ha pegado en Twitch las batallas en los creadores de contenido. O sea, brutal. Y mira, y no comparado con Urban Roosters, ¿eh? Y muchos me habéis hecho llegar la cuestión de que... Claro, yo tengo mi comunidad en Twitch y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, al final los números se hablan por sí solos. O sea, 2.052 subs en Twitch. Son muchos subs. Es estar constantemente en top 50 habla hispana del mundo. Que es una barbaridad que hemos normalizado. Pero es una barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos que de diario que puedo tener entre 300 a 1.000, ¿no? A día de hoy. Un abanico bastante amplio y depende un poco de la cantidad de contenido que haga, en que esté focalizado. Varias consideraciones, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte estoy haciendo mi chamba. Va bien. La variedad se respalda más o menos dependiendo de lo que sea. Luego, cuando ocurre un evento grande de batallas, todo el mundo viene a verlo conmigo. Pero claro, mucha gente no son usuarios realmente de Twitch. Mucha gente tiene Twitch por mí. Ojo esto, es colada esto. O sea, mucha gente me consume en Twitch el día... Gracias al skin por el Prime. El día de las batallas. Y no consume nada más de Twitch. Entra, pam, me ve a mí en Twitch y se va. Entonces, claro. Dentro de lo que cabe, eso es bueno porque tengo una independencia de decir chat, mañana nos vamos a YouTube. Chat, mañana nos vamos a Kik. Chat, mañana nos vamos a no sé qué. Y como que voy a estar respaldado porque va a haber gente que se descargue de esa aplicación para verme. Ojo, ¿eh? O sea, esa es buena. Esa es buena. Entonces, claro. Yo, por ejemplo, hago una FMS España el domingo. Y me pongo el domingo en Kik. Y te digo una cosa. Me pongo hasta sin Geoblock. Y la retransmito para España. ¿Por qué? Porque puedo. Y nadie me puede decir nada en Kik. Porque el copy es el copy que hay en Kik. Ahora, me pongo a retransmitir el domingo en FMS España para España, por ejemplo. Entonces, bueno, eso dentro de lo que cabe está guay porque como que me da a mí el poder, la potestad de tener la sartén por el mango. ¿Qué pasa? Que a Twitch esto le sube un poco la polla, ¿eh? Le da un poco igual. Le da un poco igual. O sea, que se vaya uno u otro tal. El momento que no vayamos todos, ese es el problema. Ahí está el problema. También te digo que no es un camino de rosas. Sería empezar de cero. No hay publicidad. Que eso dentro cabe bien para el espectador, pero mal para el streamer. 90% queda Kik de las suscripciones. A diferencia del 50% queda Twitch. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Pero bueno. Gracias, Alex Kik. Muchas gracias por regalarle ahí a Gami la sub. Genio. Lo que os quería decir es bastante desolador el panorama de batallas en Twitch. En la plataforma en general, ¿no? Fíjate. Nos vamos al Twitch Tracker. Y yo dentro de lo que cabe, pues eso. Me mantengo. Sigo haciendo mis vainas, mis movidas. Es más, este mes le vamos a dar mucho a la variedad, al LOL. Haremos Valorant seguramente. Haremos más cositas, ¿no? Que habéis estado reclamándome, ¿no? Bueno, y como veis, yo dentro de lo que cabe, quiero decir, hago doble stream y uno, evidentemente, de noche tengo menos que de normal, pero yo mis números son los que son. Depende de 300, 400, 500, depende del día que haga, si hago más variedad, si hago batallas, ¿no? Digo, ya cuando viene una FMS, está más que claro. Viene una FMS, pues miles de personas. O sea, ahí soy uno indiscutible. No me tose nadie. O sea, ni Urban Rooster. Gracias, Geri, por el tier uno. Una pregunta, bro, si te regalo 10 subs, ¿cuánto dinero ganarías entonces? Entonces, a ver. Wait, te digo. Por ejemplo, yo si voy para acá y digo, regalar una sub, regalar 10. Son 50 dólares. 50 dólares. Oye, Siri, el 90% de 50 dólares. Son 45. Aquí sería la mitad, serían 25. O sea, son 20 pavos más. Es un deal bastante tocho. Sí, hoy sale un lolito. Bueno, a lo que voy. Yo me mantengo. 256 de habla hispana del mundo. O sea, estoy muy potente en la plataforma. 162K de followers, que está muy bien. La media de 1.000. Bien, o sea, muy bien, quiero decir. Muy bien. Te vas a subscribers del mundo, habla hispana. Normalmente estamos entre el 30, el 40, el 50. Estamos ahora el 48. Por encima de gente como Axe Soft, Stax, Cristinini, Batista, Dani Reb, Villín. O sea, ahora mismo en Twitch estamos muy bien. ¿Qué pasa? Esto lo comparas con mis compañeros de profesión y es una putada. Es una movida. Es una movida. Porque. Ponte, mira, piezas. Vamos a empezar a hacer un recap. Piezas. Y piezas no sé hasta qué punto está haciendo como mucho contenido freestyle, ¿no? Piezas. 300, 400, 100, 100, 200, 300. Piezas de seguidores todos los días. Mira la media. De 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Lleva así todo este año. Y es haciendo, no sé, cosas en plan, a ver. Repulgo, Buenos Aires, 487. FMS Chile, 300. Hollow Knight, 100, 120. Hablando con dólar. O sea, que son cosas que... FMS Caribe y FMS Perú. Pick de 484. O sea, realmente, mis momentos de variedad o mis momentos de cualquier día son los picks de piezas, por ejemplo, ¿no? Y hablo de piezas como te voy a hablar de Capo, por ejemplo. Que, o sea, he visto a todos. He hecho una revisión de todos y es en plan, bro, bro, qué caída. Capo hace stream, más o menos. Estaba teniendo ahora una continuidad. Pero fíjate, aquí sí que Capo, digamos, que tiene 2.2 cuando hay Repul. 1.7 esto, no sé qué coño es un IRL de Primovera Sound. Supongo que esto fue patrocinado y por eso tuvo 1.7. Porque lo pusieron en portada. Y luego, pues eso. Pizarrape, Pluma, 400. Votar, FMS México, 500. Tarde, Freestyle, Repul, Chile, 600. FMS Caribe. Y FMS Perú, 1.2, 1.8. Y aquí, ¿qué tuvimos? 5K, 6K. FMS Colombia 2.3. ¿Qué tuvimos nosotros? 5, 4K, por ahí. Capo, dentro de lo que cabe, no tiene del todo malos números. O sea, y más de la época que venía, que venía un poquito de recesión. Que hay en toda la hispana, ni tan mal, ¿no? Pero no tiene tanto esa continuidad, tal. Quiero decir, Capo se puede medio salvar. No, vamos a hablar. Que esto no es por evidencia a mis compañeros, ¿eh? Esto es para que veáis el cómputo global de cómo están las batallas. Al día de hoy en Twitch. Blon ya ni streamea. Te hace 10 horas como máximo al mes. Y mira qué bajada de números. O sea, ha pasado de tener 2.000 de media a tener 500, 200, 300. Locura, ¿eh? Locura. Hostia, Khan. Mira, Khan no lo ha analizado. A ver, Khan. Khan no lo ha analizado off stream. Khan de BL. Bueno, pues Khan, pues más de lo mismo. Hostia. Bueno, 1.6 con el FMS Chile. Ya veis. Repul, Buenos Aires, no llega a un K. Viene de Chile, 300, 300, 300. Está en una media de 300. Muchos followers tienen. El 650 de la hispana. O sea, bastante desolador. Bueno, y Yagami también. Yagami ya ni hace stream en Twitch. ¿Qué cojones? El Yagami ya. Creo que directamente lo hace en YouTube. Creo. Mira. 7 de junio. Solo he hecho un stream. Solo he hecho un stream en junio. Pero ya ves, 100, ciento y pico de media. Jodida la situación. Pico, 500. Como que se ha ido a YouTube. Se ha ido a YouTube. Porque ya ves tú. Solo un directo en 8 días. No sé. Daruma apenas streamea tan poco. ¿Me dejo alguno? Ah, Venerancia. A ver. Venerancia no he mirado nada. Un pic aquí de 400. Mira, aquí tuvo un pic de 300. Pero jodido igual. 70 de media. Es que con 70 no hacemos nada. O sea, como que... Sol no está en Twitch. Sol no está en Twitch. Blon lo he mirado, sí. Y no hay más. Realmente es que no hay más. Esto es lo que hay. Y es un panorama muy desolador. Porque yo siempre lo he dicho. La competencia es buena. Y cuando estábamos todos transmitiendo. Desde la época de cuarentena en adelante. Había mucho más número. Mucho más movimiento. Tal. Todo súper activo. Y ahora es como que realmente me encuentro solo. En un panorama donde... Lo tengo que carrilear a cada rato. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué sabes lo que pasa? Tú eres el único del terreno del freestyle que dice las cosas. Como soy, me interesa tener hate. Mientras los demás dicen las cosas que queremos escuchar. Y eso se lo hace aburrido. Diferencia. No sé, tío. Es desolador. Para mí el panorama, tío. De batallas ahora mismo en Twitch está... Salvo los días puntuales que hay evento... Acojonante. Y es que fíjate. Hasta la propia Urban Roosters. Por ejemplo. FMS Chile 328. Nosotros con FMS Chile que tuvimos, bro. 5K. Urban 300. FMS Caribe. Esto no lo hicimos. FMS Perú 357. Nosotros... No sale. ¿Cuándo fue? El... 29 de mayo. Ya. Voy a morir. 29 de mayo. 11, 18, 25, 28... Aquí. Eh... 5K. O sea, si hasta la propia Urban Roosters cuando retransmite... La gente va a verlo conmigo. Entonces, eso ya digo. Es un buen síntoma para decir... Ey, me muevo de plataforma. La gente va a venir a verme a la plataforma que sea. ¿Sabes? O sea, es decir. Yo mañana me voy aquí. La gente va a estar ahí. Para verme... Para verme votar. A lo mejor de día a día no. A lo mejor día a día, de diario, como la gente viene aquí a Twitch. Que sabe que prendo, que tal. Que pin, que pam. A lo mejor no de diario. Y de diario a lo mejor nos pegamos una hostia bastante potente. Es decir, wow. Wow. Me peino. Pero... Bueno, pero es que Urban su fuerte es YouTube. No es justo. Bueno, sí. Pero te estoy hablando de Twitch Batallas. Te estoy hablando de cómo está la comunidad de Twitch Batallas. ¿Qué hay en Twitch Batallas? Tienes que juntar a todos los creadores de contenido para tu serme. Tienes que juntar a Khan, a Capo, a Piezas, a Yagami, a Venerancia, a Doblón. Para tener mis números de una FMS. Y a Urban. Incluido a Urban. Pero es una colada, ¿eh? O sea, esto es que nunca nos habíamos para pensar. Bro, qué coladón, ¿no? Soen, pero que Soen está en YouTube. Soen no está en Twitch. Y es en una época de bajón de batalla, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que los números están bajando en batallas en general. En Twitch en general. En todo en general. Oye, esto está muy arriba ahora que lo veo, ¿no? Pero un punto. Bro, los tumbaste a todos, ya te digo. ¿A qué llamáis estar bien? O bastante bien. Soen más de un K y hago unos 600 por stream. ¿En YouTube? A mí personalmente me parece poco. O sea, no está mal para ser algo en plan que no suelen hacer de habitual y que estarán haciendo ahora. Pero en YouTube es muy poco, ¿eh? Tened en cuenta que en YouTube tener 300, 600, 1000 personas los tenía yo prendiendo sin más cualquier día random en YouTube sin avisar a nadie. Entonces tú imagínate si yo retrámito una FMS en YouTube. ¿Qué tengo? ¿10K? ¿8K? ¿9K? Hombre, bro. Bueno, tú ten en cuenta que mínimo, mínimo, tienes que rebajar los números a la mitad de YouTube para compararlos con Twitch. Si tienes un K, tienes realmente 500. Si tienes 600, tienes 300. Una cosa así. Una cosa así. Es muy fácil tener números en YouTube en stream. No sé por qué, ¿eh? La verdad. No sé por qué. Y ahora se fue porque tienes tomado Twitch y lo dijo. ¿Sí? O sea, dijo en directo que se va de Twitch porque lo tengo copado, monopolizado. ¿Y el copyright de YouTube es más fuerte? Sí, ya, ya, ya. ¿Unas FMS en YouTube tendrías 30K o más? No, tanto no, hombre. Nunca dije eso. Hombre, Llagas, estás por aquí. Oye, ¿por qué has cambiado de plataforma a YouTube? Que me interesa saberlo. Es por el tema de números, por política de Twitch, por... Por algo en cuestión. Es que... Ya digo, estaba fuera de stream. Estaba comparando números y viendo y es como en plan... Bro, ¿cómo está Twitch batallas, tío? Qué pena más grande, bro. Si dejan ver a los españoles, sí. No, hombre, no. Si YouTube como máximo que tiene una FMS española de 50K, 60K. Por probar y le ha gustado. Pero no cambia mucho, ¿no? Como tal. Que era el método de transmitir. ¿Por qué hay mucha competencia en Twitch en jornadas? Realmente no, ¿eh? Realmente en Twitch no hay tanta competencia. Es que es lo que llevo hablando ya. Que en plan, no hay competencia real en Twitch. O sea, tú te puedes hacer una FMS en directo en Twitch y ¿qué está? O sea, Capo, Can, tú. Pero es que eso no es competencia, primo. Eso son tres streamers. Competencia en lo que había antes, brother. Competencia era antes que estabas tú. Estaba Daruma. Estaba yo. Estaba Can. Estaba Capo. Estaba Piezas. Estaba no sé qué. Estaba Papo. Estaba... Yo TV. Muchísima gente. Eso era la real competencia. Y creo que eso nos nutría a todos. A Urban, a mí, a ti, a todo el mundo. Estaba Chuty a veces. Estaba Blon. ¡Ojo! Estaba hasta el deto. Cágate, lorito. Entonces, yo creo que como tal, no es que haya tanta competencia. Tal vez sí que es eso un poco el comentario. Este fake que ha dicho que tengamos como muy monopolizado Twitch. Es verdad. Y es buen nicho que habrá YouTube, tal vez. Tratar de trabajar esa plataforma. Porque esa plataforma de hoy en streaming que está Yo TV, tú y Soen. Realmente, ¿no? Bueno, el equipo, el equipo. No lo voy a contar, pero porque acaba de comenzar. ¿Por qué cambian tanto los números en un directo de Twitch y uno de YouTube? No tengo ni idea, la verdad. Pero es muy fácil tener números en YouTube. La comparativa de Twitch es mucho más complicado. Entonces, no sé. Te da como varias reflexiones, varias conclusiones. Cada cual sacar la vuestra. Pero a mí me preocupa la situación de las batallas en Twitch. Y no sé si habrá que virar a otras plataformas. O yo a lo mejor es que soy aparte y puedo seguir manteniéndome en Twitch y tal. A mí lo que me gustaría es que Twitch me permitiera por contrato hacer multi-stream. Sé que nunca en la vida me van a dejar. Pero, claro. Imagínate, brother, que me dejara retransmitir en Twitch y en Twitch a la vez. Qué barbaridad. Sí, 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 sí. Una barbaridad. Porque YouTube tiene mayor tráfico. Sí, yo creo que es más... Es más fácil recomendar en YouTube. ¿Me he perdido el streaming de los juegos? Sí, 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 sí. Un rato. ¿Cuántos viewers crees que tendrías una jornada de Perú en kick? 2K. 2K, 3K. La mitad de lo que tendría en Twitch. Creo yo. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch a tirar el problema de la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Faf.